¿Qué guagua me deja ahí? ¿Tampo encantado? Chiquita, si eso es así, ni tú ni yo somos de ahí. Ay, olvídese de eso, mi hermano. Lo que hay es que tener sus cuartos. Todo el mundo es bonito con cuartos, ¿sí o no? Todo el mundo al suelo, coño. Vamos, que se lo pierden en la mesa y ustedes al piso. Y tú, búscame los cuartos. ¡Va, daima, cañemota! Rafaela, por tu culpa que yo estoy sola. Tú siempre has estado sola. ¿Cómo vende par de paquetitos y yo me olvido de eso? No estamos en la misma, compadre. Yo no abrigo porquería. ¿Soy yo? Tranquila. ¿Estás asustada? No se puede confiar en nadie. Ni en mí confía. Ve acá. ¿Qué tú hacías con Mario, hermano? Si no aparece, vamos a tener problemas. Hace rato que empezaron los problemas. ¡Va a los pobres, no más huevos! Coño, porque yo sé que todo el mundo quiere cuartos, pero ¿cuál es la maldita desesperación? Mañana nos vamos. ¿A dónde? ajo, ch기도 hay. No, 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 no. Lo hay, uy, 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 uy. Gracias por ver el video.